La verdad que muy contento porque bueno, ya desde hace unos días, la semana pasada, que bueno, hemos tenido la habilitación, pero bueno, nos hemos tomado unos días como para planificar en lo que es organizar el trabajo. Bueno, obviamente que nosotros al ser menores necesitamos la declaración jurada y la aprobación de los padres, y bueno, nos hemos tomado estos días como para que pase eso. Y bueno, desde hoy lunes comenzar con el entrenamiento en una categoría 2010, que bueno, sigue participando en lo que es escuelita, pero bueno, la idea en común acuerdo con el fútbol infantil, con el club, es poder darle rodaje un poco de trabajo, más allá de que se vuelvan a insertar en el club y que vuelvan a armar el grupo, la idea es que bueno, que este proceso hasta fin de año sea un aprendizaje para ello, para lo que va a ser el año que viene, que es una categoría que pasa a liga. Seguro. Es importante que ya tengan un poco de rodaje, como bien decís, les queda de aquí a que termine más o menos el año un mes de trabajo, hay que aprovecharlo, porque bueno, hay mucho tiempo también que pasó sin poder entrenar aquí en el club. Sí, obvio, es como decís, la verdad que mucho tiempo parado, ya hace un tiempo que venimos, que los padres normal nos vienen llamando, comunicándose siempre para que vuelvan los chicos al entrenamiento, pero bueno, nosotros había que esperar desde el gobierno que esté la habilitación, bueno, gracias a Dios hoy la tenemos, podemos volver a insertar a los chicos en la institución y bueno, que todo este tiempo, este mes, mes y medio, el tiempo que dure hasta fin de año, los entrenamientos, que la verdad que como va sucediendo todo, nunca sabemos si podemos continuar, si va a haber un parate, porque la verdad que hay una incertidumbre muy grande, es decir, bueno, lo vamos a utilizar para que los chicos vuelvan, que quemen un poco de energía en el buen sentido, que vuelvan a insertarse con la actividad y obviamente que todo este tiempo lo aprovechen para seguir creciendo, seguir evolucionando y bueno, y nosotros de parte de lo que es el cuerpo técnico, obviamente tirar algunos consejos como para que el año que viene ya el chico vaya cada vez, vaya consumiendo todo lo que uno quiere, más allá de que lo más importante, que es lo que hablábamos recién a los chicos, lo más importante es volver a estar en contacto con la pelota, que es lo más importante del fútbol, así que bueno, la verdad que contento, contento por ello, porque estaba muy contento y bueno, esperemos que este sea el puntapié para lo que va a ser el inicio y el final de este año, que ya estamos sobre el final y lo que va a ser el inicio del año que viene. Se te ve muy activo Gonzalo en las prácticas, obviamente que están los profes a cargo, pero te gusta, te gusta estar acá adentro también tratar de colaborar, tratar de que también desde tu lugar hacer que los chicos aprendan. Sí, obviamente una de mis funciones que bueno, es poder con los entrenadores formar, planificar entrenamiento, que los chicos estén cómodos, siempre me gusta que ellos puedan tener comodidades, comodidades, cosa que el chico venga y lo único que tenga que hacer, tenga todo armado, tenga todo planificado, que el entrenador también se tome ese tiempo en el día como para planificar los entrenamientos, que también a uno lo hacen crecer de esa forma y bueno, obviamente que yo vengo de dirigir muchos años seguidos, 8, 9 años de continuidad dirigiendo y bueno, me considero todavía una persona joven, activa para lo que es la actividad, me gusta mucho, así que bueno, siempre trato de poder esos 10, 15, 20 minutitos poder insertarme en el entrenamiento y más allá de todos los conceptos, las cosas que le pide el entrenador, poder también uno estar marcando algunas cosas que siempre para los chicos es importante, así que la verdad que esta es una etapa nueva, un comienzo que nos sorprendió a todos y de una manera totalmente diferente porque hay cosas que queremos hacer y no las podemos hacer, así que bueno, nos sirve para crecer y para lo que viene que me parece que va a ser muy bueno. Respecto a la categoría 2010 específicamente, ¿se sabe qué días y horarios van a estar entrenando? Sí, la categoría 2010 va a estar entrenando los lunes y jueves, dos días a la semana a las 19, 15, habitualmente era una categoría que entrenaba a las 6 de la tarde, pero bueno, tratamos de acomodarla por el tema un poco del calor y que a las 6 de la tarde vengan los más grandes, más allá de que también tenemos los espacios para hacerlo, pero bueno, ahora los chicos también están aprovechando un poco de la pileta, hay un poco más de libertad, los chicos están yendo a lo que es otras actividades, así que bueno, es importante que de nuestro lado han vuelto al club, la verdad que con un número no creíamos que, por un lado sí, porque sabíamos que había mucha ansiedad, muchas ganas de tanto de los padres como de los chicos volver al club, pero la verdad que hemos tenido una totalidad, inclusive muchos chicos nuevos que se han sumado, que la verdad que muy contentos y bueno, esperemos que esto, lo que requiere la pandemia, se vaya un poco a poco, más allá de que estamos creo en un momento súper difícil, pero bueno, que nos deje realizar las actividades con todos los protocolos y los cuidados, porque bueno, nosotros lo que menos queremos hacer, ya hemos charlado con todos, es que esto se vaya incrementando y que se vuelva a cortar, así que bueno, esperemos que todo vaya bien. Gonzalo, la última, bueno, la última vez que hablamos, estaba habilitado para mayores de 12, ¿cuál es la situación ahora? Por ahí también se ha habilitado también lo que es octava edición, ¿cuál es el panorama? Sí, nosotros ya desde hace una semanita, desde el gobierno ha bajado la línea de gobierno provincial, que bueno, que las actividades de los 12 para abajo pueden volver a la actividad normal dentro de los clubes, obviamente con los protocolos, todo lo que lo hacen los mayores, el mecanismo es el mismo, pero bueno, ya no hay un límite de edad, así que bueno, la verdad que nos estamos reacomodando, es difícil planificar porque estamos a fin de año y sin saber qué es lo que va a pasar, y no sabemos cómo va a arrancar el año que viene, pero bueno, tenemos que ir paso a paso, creo que hay una muy buena predisposición del club, de la directiva del club, de la subcomisión, de todos los entrenadores, que los chicos vuelvan a estar en la actividad, que el club vuelva a estar activo, así que bueno, me parece que como nosotros siempre le decimos que este es un lugar súper sagrado para todos nosotros, para nosotros y para los chicos, y que bueno, mejor que estar acá, tanto para nosotros como para ellos, no vamos a estar en otro lugar, sí que bueno, esperemos cuidar la actividad y que bueno, queda poquito y vayamos realizando diferentes entrenamientos. Seguro, exactamente. Bueno, muchas gracias Gonza y bueno, felicidades por todo el laburo que están haciendo. Bueno, gracias a vos por acompañarnos, porque siempre es importante, aparte siempre hay chicos, padres que quieren que vuelvan los chicos al club, y bueno, pueden acercarse a la secretaría del club, que seguramente lo va a estar comunicando en los días y horario que estamos haciendo la actividad.